Hola Buz, ¿cómo están? Hoy vamos a probar lentes de contacto. Como sabrán, yo utilizo muchos lentes de contacto porque hago cosplay y bueno, me saco muchas fotos, así que tengo un montón de lentes de contacto, que si quieren los probamos, si no quieren, bueno, me dicen, no se lee. La verdad que tu idea es una chotada. Los últimos que conseguí fueron estos, vienen en estos tarritos de vidrio y cosas, y ya, aluminio. Y no sé, están muy buenos, tienen un diseño muy copado, no sé, tienen estrellitas, supuestamente. Y como se puede ver, ya tengo uno puesto y cambia muchísimo el ojo, cambia muchísimo la estética de uno, es como que te deja como re mucho más bello, te agranda la pupila y eso hace que tus ojos sean más estéticos, por así decirlo. Normalmente lo que se hace es esperar y mostrar en el video cómo vas probando los lentes de contacto vos, pero bueno, yo no pude esperar porque quería saber si iban a hacer una chotada o iban a estar buenos para mostrarlos. Y la verdad que me gustaron bastante. Así que bueno, me probé uno y tengo acá el otro cerrado. Así que les voy a mostrar cómo se abren estas cosas para no abrirlos mal, y por eso lo podés abrir mal y vas a sufrir bastante tratando de abrirlo bien después. Y nada, vamos a ver. Bueno, antes que nada, este modelo es de la marca Urban Layer. Sí, Urban Layer. Es una marca coreana que hace lentes de contacto muy lindos y hace lentes de contacto que se ven muy fuertes en ojos oscuros. Así que si llegan a necesitar lentes de contacto para ojos oscuros, este modelo quizás no sea el mejor para eso, no sea el mejor ejemplo, digamos. Pero es muy lindo igual, se nota bastante. Aunque estoy, bueno, estoy a frente de la luz, pero bueno. Se sigue notando bastante y nada. Pero sí hay otros modelos de esta misma marca que se notan mucho más en ojos oscuros, pero lo malo es que no son grandes. O sea, está bueno si querés usarlo día a día porque son lentes que parecen ojos claros, naturales, pero no te agrandan el ojo, no te dejan el efecto ánimo. O sea, estos están buenos para cosplay, son geniales para cosplay o para sacarte fotos así tipo All Chunk o siendo cute. Pero, digamos, los otros son más para uso de vida diaria. Después si tienen ganas, yo la verdad que esto de los lentes de contacto los amo, tengo un montón, pero nunca me puse a hacer videos ni a mostrarlos ni nada. Si les gusta, si les interesa saber, yo después veo cuáles son los más interesantes para mostrarles o los más recomendados por mí y hago un video mostrándoles todos. Pero déjenme saber porque si no, no voy a hacer nada. Bueno, acá ya estoy tranquila y lista para probar estos hermosos lentes de contacto. Vamos a ver cómo se abre primero esta cosita. Vos lo primero que tenés que hacer es fijarte que por acá hay como una hendidura, hay como unas marquitas y de ahí es donde tenés que tirar. Son muy poco perceptibles, pero depende de la luz, digamos. Capaz que ven, yo estoy medio ciega. Bueno, entonces, una vez que localizas el cosito este que tiene acá, agarras y tiras de ahí. ¿Por qué tiras de este lado? Porque el otro tiene como unas rajaduricitas, rajaduricitas, no sabes hablar. Pero, en fin, eso hace que sea más fácil quitarlo porque si no el aluminio este vas a tener que agarrarlo con un cuchillo y no es divertido para nada. Una vez que lo rompiste, fuiste. En fin, entonces tenés que agarrar y bajarlo. Y después es muy fácil porque queda como prendido la tapa y haces uno y dos y ya está. Queda todo junto. Una vez quitada la tapa de aluminio vas a tener esto. Y bueno, esto es lo más movido del mundo. Lo abrís así. Y ahí tenés tu pequeño lente de contacto. Voy a dar un par de recomendaciones antes de probarlos. Los lentes de contacto son dañinos. Te pueden hacer daño si los usás de forma irresponsable. Así que, si los van a usar, úsenlo solamente 8 horas diarias. Si lo usan más de 8 horas diarias, tu ojo puede dañarse. Porque el lente de contacto es una capa de plástico que está cubriendo tu ojo. Y el ojo necesita oxígeno, obviamente, como todas las partes del cuerpo. Pero, en especial, los ojos son una parte muy sensible del cuerpo y necesitan oxígeno. Entonces, si lo usás por más de 8 horas, tu ojo no va a oxigenarse para nada. Y, bueno, te puede ir muy mal. Igual no sé qué me hago la aconsejadora si voy a estar haciendo cosas que me dijeron que no haga. Normalmente, cuando compras lentes de contacto, tenés que conseguir un estuche. Que los venden normalmente en ópticas o bien en la cajita del líquido de lentes de contacto. Son portalentes o case en inglés. Los tenés que poner ahí por 12 horas con líquido de lentes de contacto. Yo, en mi caso, tengo este que es re barato. Pero no lo consigo más. Así que, bueno, tengo esta cosa enorme. Que me salió bastante barato en comparación a otros líquidos para lentes de contacto. Que están rondando los 500 pesos al menos. En fin, la cosa es que lo tenés que dejar ahí 12 horas para ahorrarte infecciones que pueden llegar a pasar. Si no le sacas todas las impurezas con el líquido de lentes de contacto. Obviamente yo no lo voy a hacer porque soy una tarada. Así que, bueno, voy a agarrar y me lo voy a probar así. Porque no voy a esperar 12 horas para terminar el video. Lo que sí vamos a hacer es tirar todo el líquido que hay adentro. Que es el líquido de envasado, digamos. Que viene desde Corea. Y vamos a limpiarlo con nuestro líquido de lentes de contacto. Que sabemos que es nuevo. Que sabemos que es bueno, digamos. Vos lo que vas a hacer es tirar el agüita. Y agarrar el lente de contacto. Con las manos limpias. Y con las manos muy limpias. Te tenés que haber lavado las manos, por favor. Vamos a tomar el lente de contacto. ¡Es re lindo! No, mirá, mirá lo que es. No enfoca un carajo esta cámara chota. Pero bueno, no importa. La quiero igual. Ay, no, es que no voy a enfocar jamás. Pero bueno, son muy lindos. Si encuentro... A ver, permiso. Bueno, aunque no vaya a enfocar nunca en la vida. No, no hay forma. Les voy a dejar una imagencita de cómo son el diseño de los lentes de contacto. Porque, cómo son. Cómo es el diseño de los lentes de contacto. Porque es muy bello, la verdad. Muy lindo. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es agarrar el lente de contacto. Y pasarle muy suavemente por arriba. No vamos a frotar, no vamos a nada. Porque la verdad que si los rompés sería un bajón. Porque son caros. Le vamos a pasar el líquido del lente de contacto del de verdad. Agarré que ese también es de verdad bueno, pero bueno, no importa. Y una vez que tengas bien limpio y con agüita el lente de contacto. Asegurándote de que no tenga ni un pelito, ninguna mota de polvo, nada del ambiente, digamos. Vas a tomarlo de esta manera. Si son lentes de contacto con diseño, normalmente el diseño es mucho más fuerte. La impresión de un lado. Ese es el lado que va como para afuera. Es el lado que va contra el dedo. Entonces agarras. Te agarras el párpado. Bajas esto así. Y listo. Esos no son lágrimas, es líquido del lente de contacto. Y ya está. Ahí tenés los dos lentes de contacto puestos. Y la verdad que son muy lindos. Son muy lindos. Son mejores de lo que esperaba. Porque la verdad que con el pasar de los años cada vez le estoy teniendo menos fe a los lentes de contacto así grandes. Y llenos de diseños. O sea, no es que no me gusten, digamos. Pero hay ciertos lentes de contacto que no... O sea, cuando veo que el color es muy oscuro... Como por ejemplo estos. Estos se ven fantásticos igual. Pero es la luz. Pero incluso, bueno, si no hay mucha luz. Es como un azul bastante oscurito. A mí me gustan bien los que son bien vibrantes. Después si quieren que les siga mostrando lentes de contacto, les voy a mostrar cuáles son mis favoritos. Si se van a dar cuenta que a mí me gustan los que son así como súper chillones. Que se notan de acá a 5 kilómetros. Porque para fotos que no son selfies. Para fotos de evento, fotos de sesión de foto. Necesitas que eso se note desde lejos. Porque si no, no hay forma de que la cámara te lo tome. Pero bueno, en fin. Así es como se ven. Estos son los Galaxy. Sí, ahí les voy a mostrar cómo se ven en plena luz. Cómo se ven con flash. Aunque bueno, eso no es recomendable. Y cómo se ven con poca luz. Vamos a usar lentes de contacto con toda mi alma. Se ven tan lindos. No sé, te dan otra mirada. No sé, siento que me hacen sentir más linda. Y no sé. Lo que sí, no estoy usando una gota de maquillaje. Porque bueno, no tenés que usar maquillaje cuando estás usando lentes de contacto. No tenés que usar maquillaje cuando te estás poniendo lentes de contacto. O sea, ni siquiera base. Porque te podés manchar los dedos con base. Y te pones base en el ojo. Y eso sí te puede infectar y no está bueno. Entonces, lo preferible es que te pongas los lentes de contacto. Y después con mucho cuidado cuando estás maquillando la zona del ojo, te maquilles. Así que sí, vamos a recordar los tips. Tener las manos limpias. Estar limpio. No usar maquillaje hasta después de ponerte los lentes de contacto. Esperar 12 horas. Es como cuando cargas un celular que recién compras. Que lo tenés que cargar supuestamente por un debido tiempo. Para que después la batería no tenga un mal funcionamiento. Bueno, vos no querés que tus ojos se caigan. A re se caigan. No se van a caer. Pero bueno, no importa. Van a estar mal igual. Así que cuida tus ojos. Y bueno, y así con mucho cuidado. Y con mucho amor. Y por favor, cambiando el agua cada tanto. Fíjense, yo creo que es cada una semana que tenés que cambiar el agua de los portalentes. Pero cámbienla. Y asegúrense de que no se evapore. Ténganlos en lugares oscuros y frescos. Porque si no, se va a evaporar. Y tus lentes se van a chicharrar. O sea, ya me ha pasado a mí que yo... Es como... Bueno, voy a dejar en mi ciudad mis lentes de contacto. Yo me voy, me voy a Córdoba Capital. Porque yo no soy de Córdoba Capital. Yo soy de Río Tercero. Voy a dejar acá mis lentes de contacto. Bien. Me voy. Me voy un mes a Córdoba Capital. Nadie cambia el agua de mis lentes de contacto en un mes. Yo vuelvo y estaban sin agua. Porque se evapora. Es líquido. Y más este líquido, la solución salina se evapora al toque. Y estaban los lentes ahí todos... O sea, estaban duros. Y todos achicharrados. Estaban muertos. Estaban muertos. Y bueno, los tuve que tirar. Sé que a algunos les ponen solución. Y dejan que se vuelvan a... Ay, ¿cuál era la palabra? ¿Por qué no sé hablar? Hidratar. Entonces eso vuelve a tomar forma y te lo podés poner. A veces no duele, pero a mí me da cosa. Porque eso, bueno. Normalmente hace que pierdan un poco de la vida útil. Sí lo he hecho en una ocasión. Pero trato de no hacerlo con lentes viejos. Sino con lentes nuevos. Porque la verdad es como que me da mucha tristeza. Cuando se me achicharran y es como... No, no tus enuntas. Así que bueno. No me hagan caso, chicos. Estoy tratando de dar buenos consejos. Y les cuento cosas malas que hago con mi vida. Así que bueno, punto final. Ya basta. Háceles. Me pongo a desvariar y les voy a estar hablando de 50 temas que no tienen nada que ver con los lentes de contacto. Bueno, en realidad es lo que estaba hablando si tenía que ver con el... Si tenía que ver con lentes de contacto. Pero no tiene que ver con estos lentes de contacto. Así que bueno, no importa. Tengo que ser más monotemática en los videos. Porque si no... No sé. En fin, estoy muy feliz de cómo se ven estos lentes de contacto. Tienen como puntitos que son como si mil estrellas. Y me gusta porque no sé. Me vas a acordar a Lance de Voltron. Que es un bebé muy lindo. Así que bueno. Si lo disfrutaste, gracias por ver. Espero que disfrutes tus lentes de contacto. Y si no tenés lentes de contacto y quieres tener, que tengas pronto. Pásenla lindo. Que tengan un lindo día. Una linda noche. Una linda semana. Un lindo todo. Los amo mucho. Y déjenme abajo en los comentarios o por Instagram o por donde quieran. No sé. Si les gustó el video. Si quieren que haga otro. Si les gustó este tipo de información. O si quieren que haga videos sobre otra cosa. Nos vemos. Chau, chau. ¿Qué es este corazón? No sé. Chau. Estuve encorgada. Encorgada. Soy un cori. Estuve encorgada todo el video. Porque la cámara está como por acá abajo. Y yo estoy como por acá arriba. Así que bueno. ¿A quién me importa? Será. No, no. A mí. Gracias.